Muchísimas gracias. Y para esta tarde está prevista la reunión del presidente Lenín Moreno con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Andrea Samaniego sigue las actividades de la comitiva ecuatoriana en Washington y con ella precisamente vamos a tomar contacto para que nos informe. Hola Andrea, buenas tardes, tú sigues. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Falta poco para que el presidente Lenín Moreno llegue a la Casa Blanca y se reúna con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A su llegada el presidente Moreno firmará el libro de visitantes ilustres y luego también tendrá una reunión con la primera dama, Melania Trump. Y luego sí, durante 35 minutos aproximadamente los dos mandatarios se reunirán a puerta cerrada. Pero les queremos contar que más temprano el presidente Moreno visitó el cementerio de Arlington y sus ministros de Estado mantuvieron reuniones con sus pares aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, el día de hoy se hizo oficial el pedido para que cinco productos ecuatorianos estén libres de aranceles. Se lo contamos en el siguiente video. Veamos. Así recibieron al primer mandatario ecuatoriano. Fue la primera actividad de este miércoles. Entregó una ofrenda en el monumento Memorial en el cementerio de Arlington en donde están enterrados los veteranos de todas las guerras que ha tenido este país. Mientras parte de su comitiva empezaba reuniones, el ministro de Comercio Exterior, el embajador de Estados Unidos en Ecuador y el ministro de Finanzas acudieron al Departamento de Comercio de los Estados Unidos. En esa cita hicieron oficial el pedido para que se libere de aranceles a productos ecuatorianos. Como lo es el atún, como lo es el brócoli, como lo es la alcachofa. Y eso para nosotros es importantísimo, así mismo como el arroz. La idea es que estos productos no paguen arancel, puedan competir de mejor manera con nuestros vecinos y con otros orígenes y de eso mero aumentar la presencia. Por ejemplo, en las rosas el mercado americano representa más del 60% de las exportaciones ecuatorianas. Esperan que en esta reunión y la de los dos mandatarios se permitan que se incluyan a estos productos. El tema es que el Ecuador no tiene acuerdo comercial con Estados Unidos como lo tienen otros países. Y año tras año tenemos que pedirle a Estados Unidos que se nos incluya en una canasta de preferencias arancelares. Esto lo ha venido haciendo el Ecuador en los últimos años. Ecuador paga 6.4% de arancel, Colombia paga cero. Suena poco, pero claro, en volúmenes como son la competencia en flores el monto es muy alto. Pero sobre todo que se concrete un acuerdo comercial. Este es el momento oportuno para el Ecuador de hacer eso. Cuando se genera la confianza, la regla clara del juego, el comercio, la inversión, esto que resalta en generar trabajo a la gente. Parte de la razón por la visita para conversar en detalle y ver qué posibilidades hay entre los dos lados. Pero hay mucha buena voluntad y es un buen inicio. Todos los resultados de estas reuniones serán entregadas a Trump y serán analizados entre ambos mandatarios. Y una vez que concluya la cita presidencial, serán aproximadamente tres ministros los que se encarguen de entregar los detalles y los resultados de esta cita presidencial a los medios de comunicación aproximadamente a las 4 de la tarde. Nosotros vamos a estar pendientes de esta cita y también de los resultados de la misma. Les enviamos un abrazo desde Washington. Ustedes tienen más en Ecuador. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.